Música Ay, ya sona los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caja Van creciendo sus amores Esa negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra se hará muy oye caramba Con la pollera colora Por eso le digo mi negrita goza y caramba Con la pollera colora Ay, como esa mujer Esa negrita soledad Con la pollera colora Con la pollera Con la pollera va mi soledad Con la pollera colora Con soledad Yo me voy pa' soledad Con la pollera colora ¡Fueba! ¡Fueba! Con la pollera colora 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!